La seguridad es un tema importante para nosotros. Desde la campaña política, uno de los rubros que más nos señalaron los ciudadanos altamirenses fue el tema de la seguridad. Quiero felicitarlos también porque no importa la hora, a una llamada para atender a un ciudadano, ahí están ustedes. Vamos a incrementar a dos salarios mínimos. Estamos hablando de $8,500 pesos por cada miembro, por cada elemento. La prioridad del nuevo gobierno es el servicio al 100% de los demás trabajando con honradez. Recalco, trabajando con honradez. El cambio verdadero ya llegó a Altamira y el cambio verdadero va a llegar. a bomberos, va a llegar a protección civil y ya está llegando a tránsito.